Ella y yo de amor y pasión pero hace mucho tiempo que venimos peleándonos y hoy ganó el adiós no puedes dejar que se vaya así, si yo sé que el amor sigue intacto en ti lo sabes muy bien no puedes negar que yo todo le di, sin pensar y sin nada a cambio pedí tú lo sabes bien como me entregué mil veces no no puedo volver o me da esto suministro tú sabes de sobre lo que es sucio y corazón la roja pelada la roja pelada ché iba a marchar su alta tenés que dejar de la calle mil veces no mil veces no muy bien no puedes ceder no puedes ceder no puedes ceder no, no, no no puedes negar que yo todo le di ahí está bolsete viejo que hay sobre marcha que tiene bolsete se la puso como me entregué mil veces no no puedo volver no me da esto suministro tú sabes la historia y lo que sufrió mi corazón mil veces no mil veces no si puedes volver esto no es una humillación conozco tu historia y lo que sufrió mi corazón mil veces no mil veces no no puedo volver no me da esto suministro conozco tu historia y lo que sufrió mi corazón mil veces no